cordial y afectuoso saludo para todos bienvenidos a la información una de la tarde de hoy 13 de noviembre de 2023 a esta hora llegamos con la información y comenzamos pero si hablamos de violencia hay que hablar de lo que pasó hoy en toribibo en el cauca hoy se confirmó el asesinato de john manuel pavi quien fuera candidato a la alcaldía concejal electo líder social además lo más preocupante es que con él ya son 140 los líderes asesinados este año sí señores 140 pues yo hermano usted estuvo averiguando y nos tiene una radiografía completa de esta situación adelante pues así es antes de hablar de los líderes sociales asesinados en el país hay que hablar de las masacres pues este año ya llevamos 80 masacres en total y preocupa lo que 140 líderes sociales asesinados y 80 masacres solo este año mañana tenemos una cita todos los colombianos para defender la vida la vida en el ministerio de salud ministerio de salud de la ciudad de bogotá carrera 13 con calle 32 aproximadamente ahí nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana todos los colombianos para defender la vida y la seguridad de todos los ciudadanos del país vamos con la carta que le envió maría jimena de usán a gustavo petro quiero que la oigan con atención y luego me escriban y les diga cómo les parece lo que ella le escribe una petrista de pura casta le escribe a gustavo petro y le hace una radiografía de lo que está pasando lo que ella considera que está pasando en el país carta de la periodista petrista jimena de usán a gustavo petro no ha sido fácil escribir esta carta pero quiero decirle que lo hago desde el respeto y la consideración que me merece soy una de las colombianas que votó por usted en las elecciones presidenciales con la convicción de que encarnaba el deseo de cambio de una gran mayoría de colombianos su triunfo lo sentí como una bocanada de aire fresco que le devolvió la ilusión a la anquilosada política colombiana critiqué a la petrofobia que preconizaba que usted era el anticristo que iba a acabar con la propiedad privada y con el estado de derecho y siempre consideré que su llegada al poder era un acto de madurez porque por primera vez el sistema político le abría las puertas a un proyecto de izquierda sin matar a su candidato sin embargo tras un año y medio de mandato son muchas las oportunidades perdidas presidente y lo que se siente es desgobierno a usted se le ve cansado y embolatado con el poder como si después de haberlo buscado tanto no supiera qué hacer con él hace unos meses en una entrevista para mi podcast usted me dio una explicación sobre por qué le estaba resultando tan difícil gobernar y sacar adelante su agenda de cambio eso me tomó por sorpresa yo no llegué al poder me dijo muy convencido llegué fue al gobierno porque el poder el verdadero poder lo tienen otros los grupos económicos la frase no revelaba nada que no sepamos que los grupos económicos han acumulado un poder desmedido lo viene diciendo el marxismo desde hace mucho tiempo sin embargo decir que usted es un presidente sin poder es una premisa fantasiosa y falsa ni los gilinski ni los armiento ni los santo domingo tienen la facultad presidencial de dictar decretos ni de formular y ejecutar políticas de estado que usted posee este es un sistema presidencialista que le proporciona a los jefes de estado una batería de herramientas poderosas para gobernar y usted las tiene todas a su disposición pero no las usa lo que nunca me imaginé es que usted fuera a aislarse y ausentarse cada vez más del poder en lugar de utilizar esas facultades presidenciales es como si a usted señor presidente le pesara su destino no sé si lo sabe pero sus continuas ausencias dejan al país en suspenso lo sumen en la incertidumbre y sólo sirven para que sus subalternos amasen poder gobiernen a su acomodo y le mientan al país fabricando historias para justificar sus ausencias que ya nadie cree cuando desaparece sabemos de usted de la manera más ríspida por sus trinos algunos de ellos razonables otros delirantes otros mal escritos que llaman a la revancha y a la